No sé cómo lo hacen, pero absolutamente siempre que salen rumores de la Switch Pro o la Switch 2, en este caso ya la Switch 2, porque bueno, ya sabéis que los rumores de la Switch Pro ha digievolucionado, han digievolucionado directamente a los rumores de la Switch 2, porque la Switch Pro ya no se la cree nadie. Cinco años esperando dónde está la Switch Pro, no está, entonces pues ya no se lo cree nadie, ahora han digievolucionado la Switch 2. ¿Cómo lo hacen? Pero resulta que absolutamente siempre que aparecen rumores nuevos acerca de la Switch Pro barra Switch 2, resulta que es o en el Black Friday o en Navidades o cuando va a salir un lanzamiento gordo de Nintendo, hostia que coincidencia tío, no sé, es una cosa muy misteriosa. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, vengo a contaros unos nuevos, bueno, a ver, no son rumores, estos son datos y bueno, pues ya las inferencias a un lado o a otro ya dependiendo de cada uno, ¿no? Pero bueno, pues han salido ciertas informaciones, ciertas cositas que darían a entender que, ojo pestaña, no os lo vais a creer, pero que Nintendo estaría trabajando en su próxima consola, ya sea una revisión de la Switch, esa Switch Pro o una Switch 2 o lo que sea. Ahora, sé que es difícil de digerir que Nintendo esté trabajando en su próxima consola cuando Nintendo Switch va a cumplir 5 años, pero lo siento, todo pinta que es así, lo siento, siento daros esta noticia, sé que nadie se lo esperaba, sé que, venga, ya en serio, vamos a ver, es obvio, ¿vale? Es obvio, lo hemos dicho muchas veces en muchos vídeos, en cuanto una compañía lanza un sistema, ya está planeando el siguiente, porque no se pueden quedar aquí paraditos esperando a que digan un día, bueno, pues ya va siendo hora de lanzar un nuevo sistema, venga, vamos a hacerlo en un momento, así en un momento, una tarde, está una consola nueva. Lleva años de desarrollo, lleva años de desarrollo, de planificación, hay muchísimo que hacer a la hora de diseñar un nuevo sistema, y por supuesto, en el momento en el que se lanza un sistema, el otro ya está en proceso de, bueno, pues por lo menos entrando en ideas, en conceptos, ¿no? De conceptualización. Bueno, pues Switch 2, o el próximo sistema de Nintendo, como vaya a ser, efectivamente, pues ya está ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? Ya está amenazando. Tened en cuenta que Nintendo Switch ya tiene 5 años en el mercado, ahora en marzo 5 años en el mercado, y con 5 años en el mercado, es un tiempo más que notable para que se empiecen a escuchar campanas de nueva generación, y claro, pues es que en Nintendo es normal que después de 5 años, tened en cuenta que consolas como la Wii U ni siquiera llegaron a los 5 años completos de ciclo vital, pues es que en ese sentido, es normal que ya estén empezando a salir cositas. Con esto, o sea, lo que quiero decir es que todos estos rumores que van saliendo, algunos de estos acerca de la Switch 2, algunos llevan razón, efectivamente la Switch 2, pues viene de camino. Yo ya os dije cuando creo que saldrá, pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Voy a poneros en contexto. Resulta que han salido una oferta de trabajo de Nintendo, que se ha filtrado una oferta de trabajo que tenía Nintendo para ser ingeniero de software. Lo que viene siendo, pues para, en este caso, por lo visto, sería para diseñar todo lo que sería el sistema operativo del sistema y todo este tipo de cosas. Es decir, para una nueva consola, ya sea una Switch Pro o una Switch 2, en este caso, necesitando un puesto así, una vacante de este tipo, seguramente estemos hablando de un sistema nuevo, que utilice una nueva interfaz, un nuevo sistema operativo y nuevo todo, ¿sabes? No creo que contraten a alguien así o necesitan a un personal cualificado de esta manera para simplemente traer, como digo, pues una revisión de la Switch, porque la Switch, si tuviese una revisión, como la OLED, ya tiene su sistema, ya tiene su menú, ya tiene su interfaz, ya tiene su todo. Entonces, en este caso, creo que estaríamos hablando de Switch 2 o de lo que sea que vaya a venir. Entonces, obviamente, sí, Nintendo ya está ultimando ciertas cositas con el nuevo sistema. Bueno, ultimando, a ver, vamos a ver, ultimando tampoco, pero ya me entendéis lo que quiero decir, que ya está en un proceso avanzado, ya está en un proceso avanzado de su nuevo sistema. Nintendo ha declarado, y esto es importante tenerlo en cuenta, que Nintendo Switch está, bueno, esto lo dijo hace ya un tiempo, pero que estaba en su mitad de su ciclo vital. Al cumplir los cuatro años aproximadamente, yo sigo pensando que hay una burda mentira ahí. No creo que, creo que a Nintendo Switch todavía le falta vida por delante, pero no creo que le quede media vida. No creo que Nintendo Switch vaya a estar en el mercado como única plataforma de Nintendo ocho años. Eso no me lo creo, por ningún lado. Otra cosa, otra cosa es que Nintendo extendiese la vida de Nintendo Switch a través de que el nuevo sistema, pues como ha pasado con PlayStation 5 y con Xbox Series X, ¿vale? Es que tampoco me voy a nada demasiado loco. Son los sistemas actuales, pero PlayStation 4 y Xbox One siguen siendo sistemas vigentes, porque los juegos que están saliendo todavía se pueden jugar en estos sistemas, en ambas plataformas, salvo excepciones muy contadas, ¿vale? Como pues el caso de Returnal, Ratchet y poco más, el resto de juegos, en el caso de PlayStation, digo, pues se pueden jugar. Han salido para PlayStation 4, han tenido versión para PlayStation 4 y seguirá siendo así, con juegos como God of War y como Horizon. O sea, quiero decir que esto mismo podría pasarle a Nintendo. Y estoy convencido, no sé por qué, que Nintendo va a optar por una forma continuista a la hora de desarrollar su próxima consola. Y creo que vamos a estar hablando así en términos generales, aunque no se vaya a llamar así, de una Switch 2. Lo cual, si os soy sincero, creo que el mayor acierto que podría tener Nintendo es ponerle un nombre muy simple y que quede muy claro que es un sistema nuevo. Que no le vuelva a pasar lo de Wii U y que no vuelvan a caer en el error de Wii U, porque esa es una de las mayores cagadas que ha tenido Nintendo en toda la historia. Wii U venía mal desde el nombre. A nivel comercial, quiero decir, venía fracasando desde el nombre. Wii U. Y esto, joder, ¿cuántas veces no os ha contado algún dependiente amigo vuestro o algún conocido que haya trabajado en una tienda que venía gente pidiéndoles la tableta para la Wii? Y, ¿sabes? No venían pidiendo la Wii U, la tableta para la Wii venían pidiendo, ¿sabes? Porque no sé, Nintendo no comunicó bien, ya está, así, en resumen, ¿sabes? No comunicó bien que Wii U era una nueva consola. Nosotros que nos enteramos porque somos unos enfermos y unos fricazos, pues sí, pero al público general, a la gente que no está todo el día 24-7 conectado al mundo de los videojuegos y que quiera la consola o para el chiquillo o para el sobrino o para sí mismo, pero le da igual y no está muy enterado, pues esto es lo que pasa, ¿vale? Esto es lo que pasa. Es así. Y bueno, pues nada, ese es el problema que creo que podría evadir Nintendo, llamando a la Nintendo Switch nueva Nintendo Switch 2. ¿Por qué? Porque, joder, PlayStation lo lleva haciendo toda la vida y nunca ha habido confusiones con esto. La gente tiene muy claro que PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 son sistemas completamente diferenciados y que no tienen nada que ver el uno con el otro, que son generaciones distintas. Eso es así, es la realidad. Sin embargo, Nintendo no ha sabido eludir ese problema con Wii U y a ver cómo lo hace con Nintendo Switch. Entonces, por mi parte, creo que sería un acierto. A ver, no me gusta, pero llamarla Switch 2 sería un acierto a nivel comercial. Hay que pensar más, ¿sabes? En lo práctico que quizá en lo bonito, en este caso, en lo poético. ¿Cómo podrías llamar a la consola? Pues si la llamas New Nintendo Switch, pues lo mismo, la gente se confunde. Si la llamas Nintendo Switch, yo que sé, Super Nintendo Switch, pues la gente igual se confunde. ¿Sabes? Que esa es la cosa. Es un poco complicado. Entonces, el mensaje dentro de ese nombre tiene que ser claro para dejar evidencias de que es un sistema nuevo. Y bueno, pues a ver qué pasa en ese sentido. Pero bueno, os estaba comentando prácticamente esto, de que cada vez que Nintendo se acerca a una fecha así un poco señalada en ventas, el Black Friday pasó, hubo rumores. Entonces, en la salida de Metroid Dread, de repente aparecieron rumores de, ya no me acuerdo si era la Switch 2 o la Pro HD, 4K Knuckles y su... Yo qué sé, tío. Pero cada vez que hay un lanzamiento potente de Nintendo, cada vez que estamos ante unas fechas en las que sabes que son importantes para las ventas, aparecen los rumores, tío. Y ahora han aparecido otra vez, a través de esta, como digo, oferta de trabajo, oferta de empleo por parte de Nintendo, que lo que busca es alguien, pues un software engineer, ¿no? Para que les... pues imagino pues lo que digo, ¿no? Para ultimar el desarrollo de ese sistema nuevo. A ver, para mí me resulta curioso, es una vez más el no te compres la Nintendo Switch, pedazo de imbécil, que ya va a salir la nueva y mejorada Nintendo Switch 2 Pro 4K Knuckles y si te la compras eres imbécil. A mí es que me... lo siento, tío, es que cada vez que leo esto, y es que ya lo he dicho y me molesta, porque llevamos 5 años va a ser que salió Nintendo Switch y 5 años escuchando los rumorcitos de la Switch Pro, de la Switch 2 ahora recientemente, ¿y dónde están? Es que en 5 años y el sistema está ahí. Tú es que imagínate la cara del pavo que en su día dijo, pues no me la compro, me espero a la Pro, porque es que los rumores de la Pro aparecieron, salió la Nintendo Switch y ese mismo mes empezaron a aparecer... o sea, el mes de salida de la consola empezaron a aparecer rumores de que Nintendo iba a sacar una versión mejorada. Yo es que... esto no lo sé, ¿vale? Pero los que trabajáis en una tienda de videojuegos, en un game, los que trabajáis en un MediaMark, en una sección de videojuegos, en cualquier tienda electrónica o lo que sea, por favor, si alguien es el caso, David, ilústrame, os han llegado a preguntar cuándo sale la Switch Pro, cuándo sale la versión mejorada, en plan, ¿cuándo va a salir para comprarme, la digo, para no comprarme la Switch? Y claro, porque es que este es el problema de estos rumores, este es el problema de estas filtraciones que normalmente me parece a mí que lancen con una intencionalidad muy clara de que Nintendo, pues no... No, ¿sabes? Y no me hace gracia que eso sea así, porque a mí eso me parece intrusismo, a mí eso me parece, pues directamente, boicot, ¿vale? Me parece lo que me parece, me parece lo que es gran grupo boicot. Pero bueno, es un poco asqueroso, es un poco asqueroso. Entonces me gustaría saber eso por parte de dependientes, ¿qué me decís vosotros? Ahora, en cuanto a esto, a ver, la oferta esa de trabajo parece ser que es real. Quiero decir, ha salido esa oferta de trabajo, esa oferta tal, que es de hace ya unos meses, y que resulta que, pues vendría, como ya digo, pues a necesitar a alguien capaz de desarrollar el software del sistema como tal, ¿vale? El software de ese nuevo sistema, ¿vale? Pues eso es real, eso quiere decir que Nintendo tiene, y es lógico, avanzado el proyecto de su nuevo sistema, ya sea Switch 2 o lo que sea, ¿vale? Todo bien, todo lógico. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuándo llegaría entonces el nuevo sistema? Bueno, yo si os soy sincero, y os digo lo mismo que os he dicho, creo que me sigue encajando que en 2022, ni de coña, ¿vale? En 2022, 2022, Nintendo Switch tiene mucha vida por delante en 2022, creo que ahí no hay nada que decir, está todo dicho. 2023, 2023 creo que, y ya lo dije, empezaremos a escuchar hablar oficialmente, quiero decir, del sistema. En 2023, y creo que a principios, rollo marzo, como pasó con Nintendo Switch, de 2024 el sistema saldrá al mercado. Eso es lo que yo pienso, es decir, bajo mi punto de vista todavía le quedan dos años plenos de vida en el mercado a Nintendo Switch. Dos años de vida plenos, dos años y tres meses, dos años, tres meses. Eso es lo que pienso que pasa con Nintendo Switch. Dos años y pico todavía le quedan plenos de vida. Claro, el problema es que ya, pues a finales de 2023, como digo, pues empezaremos a escuchar acerca del nuevo sistema, los rumores, Nintendo hará sus declaraciones oficiales, nos dirá, estamos trabajando en un nuevo sistema, va a ser así, va a ser así, nos lo enseñarán cuando nos lo tengan que enseñar, y en ese momento ya podremos dar a la Nintendo Switch como, de alguna forma, pues el sistema que ya va a pasar a mejor vida. Pero os digo más, creo que Nintendo Switch se va a seguir manteniendo. Es decir, eso que os decía antes de que Nintendo apostaba porque la vida de Nintendo Switch fuese a más o menos la mitad a estas alturas, un poquito antes, pues sí, más o menos la mitad, que vaya a durar unos ocho años, creo que no es mentira del todo, en el sentido de que creo que la Switch 2 va a ser retrocompatible con la Switch y como ya he dicho, como PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series, creo que Nintendo Switch se va a mantener porque muchos de los juegos que seguirán saliendo en el futuro para la nueva Nintendo Switch seguirán funcionando en la Nintendo Switch actual. Eso es lo que creo que va a pasar, por lo tanto, aunque salga un nuevo sistema, no necesariamente quiere decir eso, que Nintendo Switch, caput, directamente, ¿vale? Aunque Nintendo es muy de hacer esto, lo ha sido toda la vida, en el momento en el que sale Super Nintendo va a tomar por culo la NES, en el momento en el que sale a 64 va a tomar por culo la Super Nintendo, y así sucesivamente con todas sus plataformas. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero me da la sensación que Nintendo Switch va a ser el sistema que va a empezar a aunar las consolas de Nintendo y que va a ser como algo más progresivo, como ha pasado, pues como digo, en los sistemas actuales de PlayStation y Xbox. Es lo que creo que va a pasar. Ahora, ya os lo digo, yo creo que hasta 2024, principios, no sale el nuevo sistema de Nintendo. O sea, que podéis estar tranquilos, compraros una Nintendo Switch 2, 3 si os apetece y disfrutarlas muchísimo porque el pedazo de catálogo que tiene es como para esperarte. O sea, no, me espero a que tal... Y cuando salga la Switch 2, ya lo he dicho muchas veces, no os preocupéis porque entonces ya os empezarán a bombardear con que saldrá una Switch 2 Pro y por lo tanto tampoco merecerá la pena comprársela. Pero es que si hacéis caso a este tipo de cosas, nunca vais a disfrutar de nada porque siempre va a haber algo mejor ahí. Siempre va a haber algo mejor en el futuro. Siempre. Siempre. Así que bueno, pues no te compres una tostadora porque las que van a sacar dentro de 20 años me han dicho que son la polla las tostadoras. Que te toestan el pan así, chaval. Y te lo dejan todo uniforme el pan. Pero todo uniforme, ¿sabes? No se te caen eso. Las esquinitas ahí que no se te toestan bien. Qué rabia da. Porque estás ahí untando y se hunde la... Qué rabia da eso. Pues las tostadoras de 20 años no lo hacen. No te compres una tostadora. Qué imbécil soy, ¿no? Pues eso. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y hasta la vista. Chaito. Dadle dislike si no os ha gustado. Hasta la vista. Dadle dislike si no os ha gustado.